Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo que sinceramente no iba a grabar, la verdad, no iba a hablar sobre este tema, pero bueno, sinceramente quería hacer otro vídeo, pero yo que sé, me ha dado por buscar en qué rangos eran los del otro equipo, porque una persona de mi equipo ha dicho que eran todos diamantes, y me voy a Alphaceles, y atentos a Alphaceles, me cago en la hostia, dos con uno en el KD, jojojo, nivel 324, y un champion, bueno, el 340 champion, no, esto es 340, 340 de Europa, puede ser, ¿no?, tipo de Europa, hostia, que se va a 5.000 puntos colgado, tío, jojojo, hostia, que ludada, hermano, he llevado tiempo, eh, sin encontrarme a un champion, y encima en una partida rápida, que ya ves tú, literalmente, quería grabar otro vídeo con Leon y Dokaibi, que lo más seguro es que lo tengáis hoy en el canal igualmente, pero la verdad que es curioso, joder, tío, encontrarme así por la puta cara, una squad de diamantes, son platinos 2, y ahí sepamos que champion, ¿vale? Creo que el tuizoro ese, literalmente creo que es oro 2, y los demás son platinos 2, diamantes y demás, hay un platino 2, un diamante y el champion que habéis visto, literalmente nivel 340, no me parece tampoco un nivel tan alto, la verdad, si te digo, si te digo la verdad, eh, tipo, no me parece un nivel tan alto, eh, vale, vamos a tener que entrar por aquí, yo creo, Sí, yo creo que vamos a tener que entrar por aquí, ¿he ha entrado un lío? Ya que lo tengo, pues lo voy a apretar, toma, hostia, ¡No! Se va a hacer la primera partida del día, eh, perdonarme, ¡ay, que mamá tan fácil es, no! A ver, no me había ni visto, no sé que normal, sí, no me había ni visto, Bueno, no sé, bueno, sin más, literalmente me ha pillado de espaldas, y ya está, ¿no? Justo he tenido que pegar un ratonazo y no lo he podido matar, es lo que hay, tampoco me ha hecho una quina ahí muy loca, la verdad, Tampoco era muy complicada, uff, preferes, hermano, pero, a ver, ¿cómo? ¡Ah, que hay dos facilés! ¡Ah, que hay dos facilés! ¡Qué cojones! ¡Ah, que... Vale, uno del facilés es diamante y otro es champion, ¿a mí cuál me ha matado? ¿Cuál me ha matado? A mí, este, ¿no? El facilés, me ha matado a mí este, ¿no? ¿Cómo? ¡Ah, hostia, que hay dos facilés! ¡What the fuck! ¡Hostia, vale, 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 entiendo, entiendo, vale, vale, ahora lo entiendo todo, vale, 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 ok, 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 vale, mmm, pues vamos a pillarnos una, yo que sé, chavales, como digo, una partida súper improvisada, ¿verdad? Perfecto, voy a bajarles el volumen, porque ahora para la gente que, no sé si pasará en Play, porque en Play también tenéis ahí chat de voz, que literalmente cuando reinicias el juego o cualquier cosa, se te sube el volumen del chat de voz, ¿no? Entonces la verdad que es bastante, bastante putada, pero es lo que te digo, hostia, llevaba tiempo sin cruzarme así con una persona que sea champion del tirón, también te digo, joder, para encontrarte con una persona que sea champion, tienes que jugar a ranked, tienes que ser diamante, y ahí, pues bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo todavía no he llegado a ese nivel, yo he jugado, me he encontrado a diamantes y demás, pero no he llegado todavía a ese nivel, ¿no? Hostia, es que, joder, ese nivel me cago en la hostia, quiero decir, llegar a champion no es fácil, joder, y menos estar con el facilés en 340, ¿sabes? Que a ver, no es un número bajo, pero tampoco es alto, ¿sabes lo que te quiero decir? Está ahí entre medias, bro, está más para abajo que para arriba, ¿sabes? No sé, es heavy, tío, es heavy, llevaba tiempo, llevaba tiempo sin encontrarme con una persona así, la verdad, la última vez fue hace ya bastante tiempo, tío, fue hace bastante, bastante tiempo, y es lo que te digo, la verdad que es heavy porque encima los dos, ah, ahora se ha ido uno, se ha ido el champion, ¿no? Se ha ido el champion, ¿no, chavales? ¿O cómo? Sí, se ha ido el champion, ¿no? Se ha ido el champion, tú, what the fuck? ¿Pero qué ha pasado por aquí? Buah, me raya que tengan los dos el mismo nombre, te lo juro que me raya muchísimo, ¿por qué se ha ido? Bueno, porque se estaba matando, ¿no? Bueno, igualmente lo que hay, ¿sabes? Eh, voy a entrar de una. Ok. Vale. ¿Dónde está esta gente? Ah, aquí. Ah, hostia, que está en office, ¿no? Ah, que no tengo clases, ¿no? Vale. Eh, perfecto. Eh, voy a pegar a este pepo aquí, la verdad. ¿Qué ha puesto el castleista de aquí también, no? Vale, perfecto. Vamos a dronear esta parte, vamos a tomar el archivo, ya que estamos. Vamos a tomar el archivo, ya. Eh, ok. Bueno, hostia, la ha pegado, mi compadra. Vale. Ah, que estamos jugando, ¿eh? Bueno, impresionante, yo no me entero de nada de esta parte de la verdad. Voy a aguantar el ángulo, a ver si me pique hago algo. Me estará aguantando el pixel de lo más seguro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Voy a posicionar con la mano, a ver. Vas a tener un pavo aquí, lo más seguro. Quedan dos. Es que esto es reen, bro. Voy a ver si puedo. Ah, no puedo, ¿verdad? Porque no me da, no lo veo. Vale, el último está bien. Pues ya, pues ya, amigo. No, está a la derecha. ¡Vamos! ¡Nice! Estaba ahí escondido el pavo. Hostia, que estamos jugando hasta ahora, gente. Yo ya ni me entero de la cosa, tú. ¡Madre de Dios! Yo ya ni me entero de lo que está pasando en esta partida. Esto es impresionante, tú. Es que os lo juro que no iba ni de... No iba. Vamos a ver. Yo no tenía pensado hacer este vídeo. Quiero decir, ha salido súper intra improvisado, ¿sabéis? Tampoco es que el vídeo que iba a grabar tenía yo ahí un guión ya estudiado y todo eso. La verdad que nunca suelo hacer eso. Pero, joder, quiero decir, lo tenía así un poco en mente, ¿no? Y que me pase esto y que me encuentre con una persona que es el 340 de Europa. Pues la verdad que, bueno, a ver, un poco heavy sí que es, ¿no? Así que eso, no sé, a día de hoy, no sé con cuántos champions me habría encontrado esta temporada. Aparte, porque no he jugado muchas igualadas. Pues eso sí que es cierto. Aunque sé que es cierto que últimamente he estado jugando más. Pero, yo qué sé, 1-2 como mucho. Y con este 3. Pero vamos, lo que te digo... No sé, ¿sabes? Esta ha sido una partida rápida súper random, como os digo. Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Y que estamos en reen, tú. Ahora me entero yo que estamos en reen, gente. Me cago en la hostia. Vale, pues nada, pues vamos allá, tú. Bueno, para cierto, ya sabéis que, bueno, un like o una suscripción se agradece, chavalitos. La verdad. Cómo me mola la escopeta de... De cabera. Me recuerda mucho a la F0 de... A la F0 de... De la, tío, te lo juro. O a la F0, como lo queráis llamar, joder. Yo le llamo... Vamos, de las dos maneras, vamos. Así que nada, vamos allá, tú. Vamos a quedarnos yo que sé, por la parte de abajo, ¿sabes? Porque quedarme por la parte de arriba con una cabera, con una pistola, pues sí, con una escopeta. Pues la verdad que está bastante, bastante complicado. Así que no voy a abrir las trampillas de CCTV. Prefiero cerrarlas, ¿no? Así que nada, eso que vale. Espero que se me esté escuchando bien. Es que acabo de llegar a casa. Y la verdad que es la primera parte del día encima. Entonces, claro, un poquito chill, ¿sabes? Me encuentro yo aquí con un champion y digo, me cago en mi puta madre, ¿sabes? Relaja un poco, ¿eh? Pero literal que ha sido tal que así, ¿eh? Uno de nuestros equipos de insuos, tía. Equipo de diamantes o algo así. Y yo, ¿cómo? Equipo de diamantes, digo, ¿cómo es una casual? ¿Qué cojones? Que puede ser perfectamente, ¿eh? Unas platas así que es de gruesas. Ah, que han dejado a Injur. Bueno, perfecto, o sea. No, pero ¿por qué lo aclarima? ¿Pero qué hace? Le pego un escopetazo, ¿eh? Me pensaba que lo habían dejado ellos, Injur, tú. Va, hay un pavo aquí arriba. ¡Hostia! ¡Qué susto! Me ha pegado. Me cago en mi puta madre. Vení por atrás. Me ha subido partidos la as, creo. ¿Cómo? ¿Cómo le he hecho la del... La delista a la as, ¿eh? Este es el cometa Jesús, ¿eh? ¿Mala? ¡Buena! Este es el cometa Jesucristo, ¿eh? Te lo digo, tú. ¿Qué lío le he hecho la as, tú? Me estaba buscando que si por servidores, que si lo ha subido aquí, va por pitos. Ya no sabía ni dónde me metía, tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya lío le he hecho la as! ¡Qué susto va a pegar la... La... La pava esta, la cali, tú. Te lo juro que no me esperaba que la pava estuviese ahí. Te lo juro, tío. Bueno, nada, es pues... Bastante, bastante bien. Lógicamente, esto no sería igual si tuviese el otro champion en el equipo. No sé por qué se ha ido, la verdad. Así que, bueno, es lógico, ¿no? Que... Que vayamos carando. Porque ya te digo yo que sería... Estuviese el champion y estaría ya... Bueno, estaría yo ya en el menú editando este vídeo. Ya te lo digo yo. Literal, ¿eh? Así que nada, tu mapa de frontera y rehén tuyo, a mil años. Esto... Esto es porque yo no he jugado una casual... Vamos, es que no... ¿Qué cojones, bro? Yo... Una partida rápida en mi cuenta principal que... Que sea... Que sea en rehén, tío. ¿Cuánto tiempo llevaré? Literalmente llevaré un mes, ¿eh? Si jugar en rehén o en asegurar la zona incluso más, ¿eh? Me extraña. Esto puede ser... Buah, es que... Puede ser que no haya jugado una partida rápida desde que se estrenó el evento desde el primer día. No. Ahí cambié... Ahí cambié el tema de los modos. Del tema del matchmaking porque no buscaba partida. No sé si... Algunos de vosotros se acordarán. Los que juegan en PC sobre todo. No sé si en consolas tuvo que pasar lo mismo. Pero empecé y cuando salió el evento... Eh... Solamente buscaba si te ponían los tres modos. Asegurar la zona por más y rehén. Entonces yo ahí me lo puse, ¿no? Porque me quería grabar pipíos y demás del evento, ¿no? Entonces, claro, ahí me lo puse. Entonces puede ser por eso. Pero, ah, ya tengo una partida rápida. Llevaré yo bastante, bastante tiempo sin jugar una, la verdad. Así que nada más. Vamos a poner una cámara ahí random. Vamos a poner... Mmm... ¿Dónde podemos poner otra? Así que yo literalmente con la Valkyria, ya sabéis cómo soy. Literalmente soy... Bueno, no me deje cogerla. Vale, impresionante. Pues ok, sabes. Pues ok. Eh... Voy a poner la Classic de 2015. Es lo que hay. Me la van a romper solamente con mirarla. Es una maldita mierda. Pero bueno, es lo que tiene. ¿Por qué estoy jugando Valkyria con gradas de impacto, tío? ¿Cuánto tiempo llevo sin tocar esta cuenta, bro? ¿Qué cojones? Te lo juro, tío. Vale. Vamos a ver. Estamos con escopeta. Así que... Faceles, me cago en tu puta madre. ¡Faceles! ¡Colgado! ¡Me cago en la hostia! Buena. Buena. Vale. Por lo menos el Faceles lo hemos dejado tocado. Me gusta el nombre Faceles, ¿eh? Es un nombre que la verdad que me gusta bastante. No te da mentira. Me gusta, tío. Uf, ese príncer, hermano. No son malos, igualmente. Se nota que no son malos los del otro equipo. O sea, es que bueno. Y si nos ponemos así a piquear y demás nos van a... nos van a ganar, lógicamente. Es lo que digo, son rangos altos. Bueno. Son rangos altos esta peña. ¿Y por qué se ha ido el Faceles? Si no, ya te lo digo yo. Vamos, como he dicho antes. Nos meten aquí un 51, ¿eh? El Faceles, ya te lo digo yo. Madre de Dios. Vamos, amigo. No, sabes que está ahí y te va a hacer prefer de una. Ah, pero... Ah, que está ahí. Te voy a ir por la derecha, amigo. Ah, pues... Bro, ¿por qué literalmente...? Te ha escuchado. Te ha escuchado. ¡Uh, buena! ¡Nice! ¡Sí, señor! Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo bastante, bastante random que no me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba hacerlo. Así que bastante, bastante, nice. Espero que os haya gustado este vídeo. Un like, una suscripción. Se agradece muchísimo. ¡Mira un fotico! ¡Fotico! ¡Fotico! Un like, una suscripción. Se agradece, amigos. ¡Santivar la caperita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que voy a subir en el canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!